Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Voy a comentaros qué me ha parecido The Legend of Zelda Breath of the Wild tras completarlo por primera vez en 2023. En su momento, en 2017, jugué bastantes horas. He estado mirando, de hecho, cuántas horas llevo del juego en Nintendo Switch y me marca más de 75, que sí que no es mucho, pero de esas 75, más de 30 fueron en 2017. Dicho esto, voy a comentaros un poquito, como digo, qué me ha parecido el juego ahora, cómo lo he disfrutado, por qué ahora sí he conseguido encontrar el click para terminarlo y para por fin estar preparado de cara a Tears of the Kingdom y sobre todo, qué es lo que yo considero que es el juego a día de hoy. El por qué se ha convertido básicamente en un clásico es una pregunta interesante que valería para responder y podría explicarse en forma muy larga en un podcast, en una charla, pero de momento vamos a hablar únicamente del juego y ya estaría. Porque 2017 fue un año bastante tocho, pero, como digo, eso daría para otro tema totalmente distinto. ¿Por qué esta vez sí y por qué la otra vez no? La respuesta rápida es el mindset. La respuesta rápida es la forma en la que ha abordado el juego. Cuando salió Birds of the Wild era el juego de lanzamiento de Nintendo Switch. Todo el mundo lo entendió así. Todos nos compramos el juego con la consola. O básicamente casi todos lo hicimos. Era eso o el 1-2 Switch o alguna tontería similar. Birds of the Wild era el juego con el que explorar una nueva consola de Nintendo. Y hacía muy buen trabajo enseñándonos un montón de opciones y de posibilidades de su mundo abierto. Un mundo abierto que se ha copiado después inmensamente en juegos como Immortal Fury Racing o Elden Ring, entre otros. Sin embargo, lo que hace aún sorprendente a Breath of the Wild, a pesar del paso del tiempo, es que nadie lo ha copiado igual de bien. Es un mundo abierto tan distinto, tan único, y que se siente tan fresco a pesar de todo, porque sigue estando muy por encima del mundo abierto típico. Por poner un ejemplo muy simple, este mismo año ha salido Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, a nivel gráfico, es 50 millones de veces mejor que Breath of the Wild. Pero su mundo abierto está mucho más restringido. Horizon Forbidden West, que salió el año pasado, tiene un mundo abierto deudor de las mecánicas de mundo abierto de 2014, 2013, 2015. Sin embargo, Breath of the Wild, que sale en 2017, sigue sintiéndose fuera del típico mundo abierto promedio del mundo de los videojuegos. Y eso hace que pasado el tiempo, y a pesar de que gráficamente sea muy cutre, y que todo lo ponga en la carta del apartado artístico, que es una obra de arte, a ese respecto es una putísima obra maestra. Creo que visualmente el juego es un prodigio, se ve espectacularmente bien. La iluminación, cómo utiliza o cómo enfatiza la parte musical con la parte visual, es una cosa escandalosa. Ya no entrando al tema de las físicas, que todo el juego sea moldeable en manos del jugador, es una barbaridad, pero hablo, el apartado artístico es un 10 sobre 10, el apartado jugable, el mundo abierto, es un 9,5 o un 9,9 sobre 10, porque todo lo que quiere hacer con ese mundo, lo hace perfectamente. Insisto, 2017, 2023, hay 6 años de diferencia, y Breath of the Wild se siente como si fuera un juego salido hoy, y que está avanzando el género. Es una cosa loca, ¿vale? Es una cosa muy, muy, muy loca. Pero bueno, como digo, es el mindset, ¿vale? El juego cuando salió en su momento le metí bastantes horas, pero me dediqué a hacer el mongolo. Me dediqué a lo que mucha gente entiende que es la experiencia realmente de Breath of the Wild, que es perderse por ahí, buscar koloks, subir a las montañas y tal y cual. Lo que pasa es que mi mindset es diferente porque yo tengo muy poca paciencia. Y cuando digo muy poca paciencia me refiero a que si no tengo un objetivo claro, lo comenté en el día anterior, me puedo acabar sintiendo abrumado. Me pasa con los mundos abiertos demasiado abiertos y con los mundos abiertos con demasiadas cosas a hacer. Tipo San Andreas o tipo, yo qué sé, Breath of the Wild en su momento, etcétera, etcétera. Esta vez lo he enfocado de forma distinta. Quería pasarme el juego antes de The Breath of the Kingdom y también antes de Star Wars Jedi Survivor, que sale la semana que viene. Entonces tenía más o menos un par de semanas para pasármelo. Sé que el juego no es corto, sé que el juego es bastante largo, me ha durado unas 40 horas, un poquito menos de 40 horas, pero sé que quería pasármelo sí o sí, como hice el año pasado con God of War, antes de God of War Ragnarok, como hice con Hollow Knight, de cara a Silkson, aunque bueno, ya sabéis que no salió el final todavía, pero bueno, o incluso Horizon Zero Dawn, que me lo pasé antes que el Forbidden West. Me lo pasé en enero más o menos, Forbidden West salió en febrero y entre medias, un poco más tarde, pero no jugué el de Enrico. O sea, me metí una traca el año pasado con juegos largos y juegos de mundo abierto que ni pa' qué. Pero me mereció la pena, y también me mereció la pena redescubrir Brazos de Wild 2017, no, 2023 en este caso, porque como digo, es aún a día de hoy un juego que se siente fresco, se siente único, y con las dinámicas que tiene de exploración, interacciones físicas y demás, es una barbaridad, es una jodida barbaridad. He ido más a la historia, seguramente suba, os planteo la idea, el juego entero aquí al canal, me gustaría tener un vídeo largo de, yo qué sé, 30-40 horas con todo el juego en un vídeo, quizá lo suba o lo suba al secundario, ya lo veré, pero el tema es, seguí un orden muy concreto, bueno, concreto en el sentido de que fui básicamente mirando el mapa y diciendo, vale, lo más cercano a donde estoy es este punto, vamos a ir primero a los Zora, luego vamos a ir a la parte del desierto, luego tal, y fui más o menos siguiendo un orden mental, pero yendo cada día o cada dos días enfocándome en un punto de la historia, y de esa manera me ha ido pasando hasta que ha llegado el final. ¿Significa que Breath of the Wild sea un juego perfecto, el que me lo haya pasado esta vez por fin y la primera no? ¿O que esta vez haya conseguido entender que es un buen juego? No. Porque yo, como dije en el vídeo anterior, ya sabía que Breath of the Wild era un juego magnífico. En ningún momento he dudado de eso, en ningún momento he sentido que el juego fuera malo y que por eso no me gustara. Muchas de las veces que yo juego un videojuego y no me engancha, no es porque sea un mal juego, sino porque simplemente yo no estoy en el momento adecuado para jugarlo. Pero, esto debería ser algo que todo el mundo se aplicase, por cierto. Cuando un juego no es para ti, no es porque sea un mal juego, es porque no es para ti. Cuando un juego no conectas con él, no es porque sea un juego que está diseñado mal, es que no estás en ese mood correcto. O incluso hay juegos que no tienen por qué ser para ti, punto. No en ese momento, sino tampoco en el futuro. Yo un Gran Turismo, si lo jugase ahora mismo, me cansaría a la media hora porque no es mi tipo de juego, no me interesa una mierda un Gran Turismo, o un juego de estrategia en tiempo real, o un juego de pesca, son juegos que no me interesan una mierda. Entonces, no son para mí. Dicho esto, me ha gustado muchísimo, como digo. Mucha gente preguntará, Kite, ¿te parece una obra maestra? El mejor juego de la historia, la respuesta a ambas cosas es, quizá, pero, siempre hay peros evidentemente, no es mi juego favorito, de repente, ni mucho menos, ni creo que lo vaya a ser, salvo que pase un tiempo y vaya creciendo en mi cabeza. Esto pasa con muchos videojuegos. Red Dead Redemption, cuando me lo pasé en su momento, me pareció una absoluta maravilla, pero con el paso del tiempo, ha ido creciendo más y más y más, y a día de hoy, empiezas a hacer un top 10 de videojuegos, y Red Dead Redemption, el primero, está en el top 10 seguro. 100% seguro. Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que es un juego de una saga que no me interesa, por lo menos, no me interesa, hasta que la vuelva a jugar, porque empecé el año con Metal Gear Solid 1 de Play 1 y me encantó, ya veremos si el 2 me gusta, el 3 me encantó, etcétera, etcétera, pues también lo pondría en un top 10. Y eso es el tiempo el que va moldeándolo y el que va asentándolo. Mi juego favorito es Final Fantasy IX. Ya está. Ese es el punto que puedo decir al respecto. ¿Es el mejor juego de la historia? No lo creo. Pero, insisto, pero hay una razón por la cual entiendo perfectamente a la gente que sí lo cree. Y es que es un juego que te permite hacer tantas cosas con tantas herramientas y de formas tan diferentes que es entendible que como diseño de videojuego, como estructura de cada una de las piezas del puzzle que se conectan en un mundo que es 100% interactivo, entiendo a las mil maravillas por qué la gente lo piensa y por qué la gente lo opina. Es un juego de aventura prácticamente perfecto. Tienes todo el entorno para ti, puedes ir en el orden que tú quieras a los sitios, puedes afrontar cada desafío de muchas maneras. Yo, por ejemplo, en los santuarios, que me he hecho 50 y pico, no he sido los 120 que hay, pero bueno, he hecho bastantes. He encontrado soluciones que son totalmente puto ridículas y luego de haberlo jugado en stream es que he visto las reacciones de la gente y he dicho, pero ¿cómo has hecho eso? No sabía que se podía hacer eso. Y ha ocurrido bastantes veces que la gente dijera, pero ¿cómo cojones has pensado en eso y cómo ha salido? Pues la gracia de este juego es precisamente la que tuvo el de Enren el año pasado, que es el que el jugador puede explorar libremente el entorno y hacer virguerías con él y jugar con todas las herramientas que te ofrece. Es una caja de arena perfecta. Y por eso entiendo que mucha gente lo considere el mejor juego de la historia o uno de los mejores juegos diseñados de la historia. Porque en lo que respecta a conectar todas las pequeñas piezas lo hace a las mil maravillas. Otro tema que me ha gustado bastante, aunque me gustaría ver cómo lo hacen en Tales of the Kingdom, es el tema de la narrativa. Narrativa tanto ambiental como narrativa literal, en el sentido de las secuencias de vídeo, etcétera, etcétera. He leído mucha crítica de que Tales of the Kingdom, bueno, Tales of the Kingdom no, pero Breath of the Wild no tiene historia, ta, 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 ta. Bueno, es cierto que un problema de este tipo de juegos que tienen mundos tan inmersivos y con la historia tan separada entre sí es que mucha gente va a ignorarla por completo. Los recuerdos que vas encontrando con Link, está bien pensado que los vayas encontrando en diferentes zonas del escenario, que no sean lineales, por así decirlo, pero mucha gente va a basarlos por alto. Y no es culpa del jugador. El juego está diseñado de forma que premie a la gente que explora y castigue a la gente que no lo hace. Castigue en el sentido de que puede que no los vea nunca. Y puede que se pase el juego sin saber muy bien por qué se está pasando el juego. Más allá de que Ganon, pues obviamente está despertado, etcétera, etcétera. Este tipo de narrativa, que es la que tienen el ring, la que tienen los Souls en general, de toda la historia, y muchos otros juegos, es un arma de doble filo. Porque, insisto, habrá gente que ni siquiera se entere de lo que está pasando porque no ha explorado lo suficiente o porque no ha querido dedicar 100 horas a dar vueltas por el mapa. Entonces entiendo las críticas por una parte y entiendo los alabanzas por otra. A mí precisamente me ha gustado. De hecho, las secuencias cinemáticas o los recuerdos son muy bonitos. La música, la puesta en escena, está muy bien hecho. Muy, muy, muy bien. Me hubiera gustado quizá que algunos de los recuerdos o algunas de las historias que te cuentan, por ejemplo, hay un momento en el que puedes leer un diario de Zelda en el castillo y te cuento un montón de información que, joder, hubiera estado bien verla en el juego, en un flashback o en una cinemática o lo que sea y no leerla y ya está. Porque hubiera estado mucho mejor, más inmersivo verlo como tal. Pero bueno, son cosas de los videojuegos que pasa en muchísimos y tampoco es una cosa criticable solamente de este título. Al respecto de las temas más polémicos de Breath of the Wild, las armas se rompen, los santuarios no son divertidos, las pruebas de las bestias sagradas no son pa' tanto... A mí, en lo personal, me han gustado los santuarios, me han gustado las bestias y el tema de las armas es cierto que al principio da bastante la chapa, pero te acabas haciendo a ello. No es tan exagerado como para que sea insufrible. Por lo menos, no lo he percibido así en esta... Iba a decir segunda vuelta, pero ha sido la primera realmente que me lo he pasado entero. ¿Vale? Y poco más que decir al respecto. Bueno, sí, una cosa, si me ve el creador del sistema mecánico de conectar escalada, estamina y lluvia... Hijo de puta. Solamente eso. Gente, hasta aquí el vídeo, básicamente, de Breath of the Wild. Nos vemos muy pronto con más por el canal. Seguramente suba por aquí... Bueno, seguramente no. Subiré por aquí, seguro, impresiones de Tierra de Sarkin cuando salga. Así que poco más, gente, cuídense. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad en comentarios... ¿Os habéis pasado este... Breath of the Wild recientemente? ¿Cómo han envejecido con respecto a cuándo salió? ¿Os ha molado o no os ha molado? No sé. Os leo y nos vemos muy pronto con más.